Muy contento, muy agradecido al equipo que me acompaña y que lo acompaña a nuestro candidato. Creo que han hecho un trabajo casa por casa, como siempre se dice, un trabajo muy serio con los antecedentes nuestros de nuestra gestión y creo que la gente nos ha vuelto a acompañar y a reivindicar este triunfo que la verdad que para mí es un orgullo haber ganado 5 elecciones seguidas. ¿Es poco el porcentaje de gente que asistió a votar? Bueno, sí, la verdad que asistió a votar el 67%. Quizás en otros tiempos, en otras elecciones, estábamos hablando del 75, del 80 en alguna oportunidad, pero bueno, ayer fue un día frío, una elección anticipada, donde la gente por ahí a veces ni se entera o tienen alguna u otra compromesa y no asisten, pero la verdad que contento porque el 67% es bastante gente. Es una aprobación de gestión, ¿no? Sí, sí, sin lugar a dudas. La gente siempre lo acompaña. Nosotros también siempre acompañamos a la gente día a día, tratando de gestionar y traer recursos y obras a nuestra localidad para que este pueblo siga avanzando y siga creciendo del modo que viene creciendo, ¿no? Sí, muy contento, muy contento por el apoyo de nuestra gente, entendió todo la gente, nos acompaña como desde el 2007 hasta ahora con una muy buena gestión de Carlos, que soy su continuidad, así que en ese aspecto muy agradecido de nuestra gente por el apoyo que nos brindó una vez más. Actualmente estás trabajando en la municipalidad, con lo cual esto de gestionar, que en definitiva es lo que posibilita llegada de obras, ¿lo tenés? Más allá que seguramente Carlos también te va a ir guiando y acompaña. Por supuesto, Carlos va a estar siempre, esté donde esté, me va a seguir guiando. Obras hay, ya estuvimos gestionando y hay buenos proyectos para nuestro pueblo, lo que viene de estos cuatro años que se vienen, obras lindas, tenemos el parque industrial, tenemos el Oteo, urbanización, deporte también hay muchos recursos que están por venir para activar todo lo que es cultura y deporte en nuestro pueblo. ¿Qué resultado tuviste en cuanto a votos o porcentaje de votos a favor? No, resultados a favor de votos muy buenos, así que eso es lo que te impulsa para seguir creciendo. ¿Cuál ha sido el porcentaje de gente que votó a Darío Arata? Y sacamos un porcentaje de aproximadamente un 57% y eso nos da mucha fuerza, es un porcentaje muy bueno y nos da mucha fuerza para lo que se viene hacia adelante. ¿Cómo va a quedar constituido el Consejo de Libera? Y va a estar constituido por cinco concejales nuestros y uno y uno de la oposición.